Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Vi. En el día de hoy te voy a contar acerca de cada uno de los principios activos de cada champú fruto salvaje, así que quédate a ver este video. Vamos a iniciar con nuestro champú Adelpha del Alba, ideal para raíces grasas. Este champú, gracias a sus propiedades antioxidantes, desinfecta naturalmente nuestra raíz, pero lo más importante es que equilibra ese exceso de sebo que encontramos en ella. Normalmente un cabello graso es este que se lava y al mismo día se siente sucio, pesado o muy grasoso. Este champú va a aliviar esa condición. Este champú contiene extractos naturales que promueven la irrigación sanguínea en nuestro cuero cabelludo, haciendo que este crezca muchísimo más. Algunos de ellos son el aloe, la capuchina, la ortiga, el romero, el tomillo, entre otros ingredientes naturales. No contiene sal, no contiene parabenos, da fuerza y vitalidad a nuestra fibra capilar, le aporta mucho brillo. Y a diferencia de otros champús que encontramos en el mercado, que estos contienen sulfatos en niveles muy altos, ningún champú debemos aplicarlo en toda nuestra fibra capilar. Solamente debemos aplicarlo en nuestra raíz, ya que esta es la que necesita ese factor de limpieza y remoción de impurezas. Si lo aplicamos de medios a puntas, vamos a eliminar esas propiedades que la grasita natural le aporta a esta zona del cabello. Es por eso que muchas veces cuando aplicamos champús, se siente el cabello tieso, seco y no nos gusta. Entonces, vamos a aplicar nuestro champú en la manito y lo aplicamos directamente en nuestro cuero cabelludo. Este champú es ideal para cabellos secos, para fibra capilar seca o para cabellos afro. Estimula la producción de sebo naturalmente, se llama petunia de paz, no contiene sal, no contiene parabenos. Además de esto, contiene extracto de caléndula, proteína de seda y vitamina E. También previene los daños por contaminación, la ruptura de nuestra fibra capilar o tricoclasia y además cuida las propiedades que tiene nuestro cabello, como lo son la elasticidad y la resistencia. Este es nuestro champú, diente de león, elimina y previene la caspa. Funciona para todo tipo de cabello y contiene extracto de ají que promueve la irritación sanguínea en nuestro cuero cabelludo, haciendo que nuestra fibra capilar crezca mucho más. Además, nos ayuda a esas raíces grasas, a no producir tanto sebo, alivia el picor, elimina el frizz y contiene extracto de ají, extracto de ortiga, extracto de salvia y glicerina. Este champú es azucena, ideal para esas hebras claras y también funciona para todo tipo de cabello. Lo pueden usar niños y lo pueden usar bebés también. Contiene elastina, extracto de manzanilla, extractos naturales, queratina, pantenol y vitamina E. Este champú previene la descamación y picor en nuestro cabello, además aporta movimiento natural por la hidratación y por sus extractos de manzanilla, vas a revitalizar esas figuras claras. Este es nuestro champú Amber de primavera, ideal para esas hebras normales. Recuerda que un cabello normal es aquel que no ha pasado por procesos químicos, no se ha aplicado tinturas, ni queratinas, ni procesos de decoloración. Este champú, entre sus extractos naturales, contiene extracto de aloe, de caléndula, de romero, otros extractos naturales y pantenol. Gracias a sus propiedades, penetra muy fácilmente debido a su bajo peso molecular y es ideal para que lo alternes junto con otro champú de nuestra línea Fruto Salvaje, ya que va a hidratar, reparar los puentes capilares, regenera las células y este, como todos nuestros champús, no contiene derivados del petróleo ni plomo. Es libre de sal y libre de parabenos. Continuamos con nuestra línea sin sulfatos, sin sales y sin parabenos. Esta es una línea agroecológica que cuida el agua. Estos champús son ideales para niños y niñas. Este champú de niñas contiene aceite de aguacate y caléndula entre sus extractos naturales. Las niñas, debido a que suelen tener el cabello largo, este tiende un poco a ser seco y a enredarse. Es por eso que necesitan más hidratación. Y este champú de niños contiene aloe vera y aceite de coco. Estos champús no contienen sulfatos. Son aptos para todo tipo de cuero cabelludo y para cueros cabelludos sensibles. Ahora te voy a mostrar la línea agroecológica que cuida el agua. Estos son nuestros champús elaborados con extractos 100% naturales. No contienen sales, no contienen sulfatos y no contienen parabenos. Este es nuestro champú ideal para hombres. Y entre sus ingredientes naturales encontramos el aguacate. Y este que es para damas, entre sus ingredientes encontramos la caléndula. Y se llama guerreras. Son especialmente diseñados para cueros cabelludos sensibles, con alergias o con dermatitis. También para esa fibra capilar dañada o que ha pasado por procesos químicos difíciles como las decoloraciones. Protegen el color. Y si tú tienes el cabello tinturado, ese champú es para ti. Debido a que va a prolongar la duración de tu color y de cualquier proceso químico. Lo pueden usar niños, niñas, adultos y bebés. Va a proteger el pH de tu cuero cabelludo y limpia el bulbo capilar de manera suave y sin ser tan astringente. Y para terminar te voy a mostrar el acondicionador otoño naranja. Este cuenta con más de 23 principios activos y entre sus ingredientes principales encontramos el panthenol. Funciona para todo tipo de cabello, pero si tú tienes raíz grasa te recomendamos que lo utilices siempre de medios a puntas. Si cuentas con un cuero cabelludo seco o con una fibra capilar afro, puedes aplicarla en toda tu fibra según tu necesidad. Siempre es importante utilizar acondicionador después del champú, ya que este va a reparar los puentes y va a hacerlos más resistentes para todos esos cambios químicos y físicos y ambientales que le aportamos diariamente a nuestra fibra capilar. Previene la horquilla y nos aporta vitaminas A, C, D y E. Te invitamos a que visites nuestra página en instagramb.com.co Allí vamos a estar haciendo asesorías personalizadas y despejando todas tus dudas. Muchas gracias.